Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien Domingo de Pascua Domingo de Pascua hoy Domingo de Pascua ¿Qué pasa en Domingo de Pascua? Y no sé, se comen huevos de Pascua Y se reza un poco ¿Quién coma? ¿Quién coma? Las campanas a las 12 del mediodía Tenían mucho, mucho Tenían mucho que decir Estaban así Muchos acontecimientos O que vimos en televisión Así varias películas Sobre la crucifixión Bueno, he visto así 25 minutos ahí en televisión Suficientes Que como iban a crucificar Como en las películas Enseñan realmente La crucifixión Que cuando lo ves Es un martirio Un martirio Y toda la gente Que seguía ahí Para ver Para ver el martirio Además ese afán De poder Porque claro ¿Quién aguanta El sufrimiento así Del otro? ¿No? Digo que si Iban a clavar esto Al otro En los pies ¿Te acordás? Y después lo dejan así Y toda la gente Y así mirando Bueno, que los seres humanos Son así Van a... ¿No? Dicen que antes de ir al fútbol Porque criticamos A esos movimientos populares Del fútbol Pero antes de ir al fútbol La gente iba A cuando iban a colgar a alguien O cuando iban a matar En la revolución francesa No se perdían Ningún asesinato Era el acontecimiento Bueno, incluso la... Y Patíbulo estaba en una plaza pública Donde iban todos a ver Cómo los guillotinaban, ¿no? Claro, por supuesto Y incluso después Cuando todavía existía Hay un escritor que relata eso Porque la pena de muerte Por ejemplo, en Francia Fue abolida en el 81 Por François Mitterrand Y antes, claro Había muchos que pasaron por Y entonces Antes de ser secreto Esos asesinatos Eran públicos Y entonces Hay un escritor que relata Que los parisinos Se levantaban temprano A las 4 de la mañana Preparaban el picnic Porque se iban a Versalles A ver a las 7 de la mañana Que iban a matar al condenado En la plaza pública De Versalles Y iban al espectáculo Qué barbaridad Y hablamos de todo esto Antes de las elecciones Sí, sí En el sentido de que Parece que hay como una tendencia Al sufrimiento O a resarcirse De ese sufrimiento de otros Como que Esa idea De que el otro día Había una persona Que iba a hacer Una tertulia Con otro intelectual Sobre si se puede acabar Con la violencia Y yo le escribí un comentario Refiriéndole a un texto De Freud Del porqué de la guerra En una conversación Que mantiene Freud Con Einstein Donde Einstein Se plantea Si alguna vez es posible Acabar con los conflictos Y parece como Si fuéramos ingenuos Y quisiéramos Desconocer o rechazar La propia naturaleza Del hombre Que Freud Estudia y muestra Como es El hombre Posee Claro Posee en sí mismo Esa Esa tendencia A causar dolor A sufrir Y A generar la maldad El hombre y la mujer Y nosotras también Sí, también Hay algo malo también En cada ser humano Sí, claro Porque siempre hablamos De la maldad Como si fuese Bueno El pueblo humano Es así Pero Cuando estamos todos Juntos Nada de lo humano Me es ajeno Si decimos hombres Tenemos que incluirnos Hay un hombre En cada uno de nosotros Hay una mujer En cada uno de nosotros Y la religión También toma Los elementos fundamentales Que constituyen Esas características Psíquicas Y que por eso También enganchan A tanta gente Uno de esos elementos También es El sentimiento De culpa Ah, sí Eso también es importante Pero son detenciones En el crecimiento Porque hoy estaba leyendo Que la gente Que está muy analizada Se desprende Del sentimiento De culpa Porque es Es una cosa De los inicios De la formación De El aparato psíquico Pero Se puede interpretar Y pueden salir De esa culpa Que no nos deja Es como si Se hubiesen quedado En un momento Sin haber pasado A otro momento Donde eso Se libera ¿No? Se Se resuelve El sentimiento De culpa Porque por un lado Está la culpa Que no vamos a eliminar Y por el otro lado Está el sentimiento De culpa Con el cual Si eso se puede Tú dices Que ¿No? Que se puede eliminar El sentimiento De culpa Pero cuando hablamos Por eso Separar el sentimiento De culpa Que siempre va a pedir Castigo Y la culpa Que es algo Constituyente Del sujeto Que es inconsciente Parte del inconsciente Como una angustia Claro Pero da síntomas Después ¿No? Está aquel Que por sentimiento De culpa No puede ganar Más dinero Está aquel Que por sentimiento De culpa No rinde bien Los exámenes Y esos son Los efectos De algún Inconsciente Que el castigo El castigo Para el ser humano Es un abanico De posibilidades Porque entre Por un lado La enfermedad Sufrir Por una mala relación Con alguien ¿No? Digo que hay Claro Que no aprobar No crecer No conseguir Los propósitos Que uno se ha puesto Y que no se da cuenta Piensa Analiza la realidad Pensando que son Esos elementos Cuando Es un sentimiento De culpa Que le impiden Poder dar Otro paso No Lo que pasa Es que eso es malo Cuando pasa la vida De todos los días ¿No? Haciendo síntomas Eso es lo Lo enfermo Que hay que curar Digamos De alguna manera ¿No? Lo otro Si es inconsciente Y ya lo sabés Y ya tenés Un conocimiento De eso No Cortás La posibilidad De que pase A la realidad ¿No? Haciendo síntomas Queda en tu realidad Interna ¿No? Pero cuando ya pasa Yo pienso así ¿No? Como a veces Uno se ¡Ay! ¡Uff! Un poco de dolor Eso ¿No? Claro Un poco del dolor Incluso me lo doy Me lo doy yo misma ¿No? Que también Eso es como un castigo ¿No? Que uno se da Pero como para tranquilizar Algo también ¿No? Y sí Íbamos a hablar De la anorexia Hoy me parece ¿No? Sí Habíamos hablado Es interesante Una conversación El otro día Con uno de nuestros compañeros El chico Quiso cortar Y dijo Bueno Basta Basta De la culpa Claro Pero con uno De nuestros compañeros Nos hablaba De que a veces Los psicoanalistas Hablamos demasiado De síntomas O de pacientes O de enfermedad O de curar Cuando en general Las personas Que acuden A las consultas No se reconocen Como sufrientes O decir Que el efecto Terapéutico Del psicoanálisis Es un efecto añadido Pero lo que Uno reconoce en sí Pues es que Hay algo de tu vida Que Que no te está gustando Que te gustaría Explorar algún aspecto nuevo Es decir Como a veces Cosas más positivas Que no te recuerden Tanto Lo que no te gusta Bueno Mira Tú en la consulta Cuántos pacientes Ya tienes Que no vienen Para arreglar Un problema Para un problema De pareja Para un problema Que no vienen Para arreglar Un problema Sino que ya Han aprendido a hablar Y vienen a hablar Y eso produce Por supuesto Efectos en la realidad Es un alivio Poder hablar Y además Frente a una persona Que no te va A enjuiciar Ni va a tratar De ponerle Un rótulo A lo que vos hacés Que lo bueno Que es lo malo Porque el ser humano Necesita hablar Es en esa conversación Parece sorprendente Que en ese hablar Uno va a aprender Una nueva realidad Bueno Pero también Porque hay una escucha De esos procesos inconscientes Que en la vida cotidiana Son desechados Y ahí son tenidos en cuenta Como una nueva producción Entonces eso permite También transformarse Lo que también el psicoanalista Te dice Es algo que nadie Te había dicho Sobre eso mismo No Que tú te escuches Decir una frase Que nunca te habías Escuchado decir ¿No? Porque en eso De generalizarse a hablar ¿No? Te debás hablar Y vos misma Esto ya lo dije ayer Hoy repito lo mismo ¿No? En el hablar Vas adquiriendo también Más posibilidad De entrar Dentro de la lengua Del lenguaje ¿No? Porque no vas a repetir Siempre la misma frase Sobre un mismo hecho ¿No? En varios sentidos Y en ese Discurrir Entre un sentido Y otro sentido Algo se va modificando Claro El síntoma es justo eso La permanencia En una única modalidad Porque si habíamos planteado Hablar de la anorexia nerviosa También es como ¿Hay otro tipo de anorexia? ¿Se llama anorexia? Sí Se llama nerviosa Pero hay anorexia Debido a procesos graves Del cuerpo De enfermedades Entonces tenés Una enfermedad terminal No tenés ganas De comer No tenés ganas De nada ¿Y se llama también La anorexia? Se llama Y sí El paciente Cuando está en las últimas No come Hasta que no quiere respirar A veces Bueno Perdón Ya no se No sabía Bueno Pero La anorexia es algo Que no tiene Una enfermedad Como Orgánica de base Que pique Esa sintomatología Donde esa paciente Por eso se le llama Porque generalmente Suelen ser más mujeres Que hombres Aunque No hay que Determinar Esa patología O ese síntoma Con Con el sexo Pues Yo creo que sí Que hay Se me pasó por la cabeza La cuestión de la moda Y lo que la sociedad pide Para ser una mujer bella Entonces te da medidas Tenés que tener 80 60 y 80 O no sé cómo es el asunto Pesar entre 50 y 47 ¿No? Y todo eso ha producido Una estampida también En la juventud Donde por la moda Y por responder a ese ideal Dejan de comer Se ve mucho En los adolescentes Yo ahí no estoy muy de acuerdo Ajá De que el origen Es más inconsciente No es tanto Un efecto O un método De adelgazamiento No es algo conductual Que la persona Decida dejar de comer También hay otros trastornos Como la bulimia Bueno pero el trastorno Ya está en querer Responder a ese ideal Que te dictan de afuera Pero tiene más que ver Pero no es de ese afuera De esa moda Es de una relación Muy particular Y muy íntima Que esa persona tiene Con la función madre Bueno porque además No le pasa a todas ¿No? ¿Es qué? Eso de hacer una anorexia Para responder a una imagen ideal Que en ese sentido Sí ¿No? Tiene que ver con aquella relación ideal Que tuvo con la madre En los primeros momentos de la vida ¿No? Donde se genera la cosa De ideal ¿No? Entonces sí con la madre Porque es la relación con la madre Que es la primera relación Que el ser humano Tiene con otro ¿No? Y además la madre Es la que alimenta Sí Y ahí hay Hay procesos que vienen bien Y hay procesos que salen mal Sí Y entonces podríamos pensar Que todos los problemas De alimentación De nutrición O que la nutrición en general Tiene que ver con la función madre Ya que sería el primer pecho El primer biberón La primera leche caliente Que va a recibir el niño Sí Pero eso es en un momento ¿No? Porque después ya empieza otra etapa Ya viene otra cosa Ya viene el gusto Porque el niño quiere El puré de papa De patata Y no de la zanahoria Que tiene color Ya está Ya se mezcló todo Claro Porque si nos tenemos Pensando en casualidad De causa ¿No? Es porque la madre De la fuente del alimento Entonces todo va a tener Que ver con eso Luego tenemos que reconstruir En cada persona Como ha sido ¿No? Su proceso Que dio origen A esa sintomatología Claro Porque es una parida Porque a veces Es como una protesta Frente a algo Porque el otro día Conversábamos Y decíamos Que es suficiente Una prohibición O una ley Para regular Las relaciones familiares Que a veces Las problemáticas son Porque hay tantas Leyes ¿No? Se meten tanto Con el niño O con la niña En su diversa modalidad Son ganas de molestar Claro Que molestan La ley Ni siquiera se repite Molestan esa particularidad De ese nuevo ser humano Claro Son acción Actos La ley es en acto No es una cosa Que se imponga A través de un decreto Ley número 47 Claro Que a veces el niño Protesta De esa manera Con esa ¿No? Con esa negatividad A comer O con Porque es su única Forma de Protestar Claro Porque son niños Y hay que escucharlos También ¿No? Si no quiero más No quiero más ¿Por qué le tapás La nariz Para que abra la boca Y le enchufás La cuchara De papilla Eso es una Una violencia ¿No? Sí Ahí ya empieza La cuestión Donde él imagina Que no sé Que lo van a matar O que lo van a Envenenar O que Le van a dar algo Que él rechace Que no quiere eso ¿No? Porque a lo mejor Ya se le pasa Ya está para él Ya comió Y ya está satisfecho Entonces Atravesar ese Límite ¿No? De la satisfacción ¿A dónde te lleva? Porque se habla De tres modalidades De la anorexia Una anorexia histérica Que puede tener que ver También como tú dices Con esos estándares O ese ideal De una corporalidad Que además La corporalidad No se corresponde Con la realidad Es algo imaginario La persona está Súper delgada Pero se ve en el espejo ¿No? Está trastornada La imagen corporal Hay un ¿No? No se corresponde Con una persona normal Uno dice Quiero adelgazar Un poquitín Quiero adelgazar un kilo Consigues tu objetivo Y regularizas tu alimento ¿No? Tu relación con la alimentación Pero En la anorexia No es así Luego está Una anorexia Melancólica O depresiva Donde hay una ¿No? Esa la anterior Era la La histérica La histérica Porque hay una Un mecanismo Que nos sucede Que es Una identificación Hay identificación Entonces Si hay una identificación Con el ideal Esa es la Identificación histérica Identificarse Con una gran O lo que no puede ser ¿No? Con una cosa ideal Eso es Sí Y después decías Está la melancólica La anorexia melancólica Donde Come nada No tiene deseos De alimentarse Ha perdido Ese ¿No? Esa satisfacción Que lógicamente Todos tenemos Con la comida Es grave Porque la comida Es una nutrición Pero también es un don De amor Y ahí es como Que lo ha perdido Y es peligrosísima Porque la anorexia Es una enfermedad Como la depresión Que puede ocasionar La muerte De la persona Es gravísima Y si no comés Te morís Claro ¿No? Por eso comemos A cada rato Para no morir A nosotros no nos pasa eso Luego hay una anorexia Que es paranoica Déjame interrumpirte Con la cuestión De la última Que has nombrado Que era la Melancólica La melancólica Que es una enfermedad Muy grave Lleva a la muerte La melancolía ¿No? Porque deja de ser Quien es Tiene una pérdida Una cosa que Tiene que hacer Un duelo Y despedirse De ese Que se ha ido De aquella que se murió Y sin embargo La quieren incorporar A través ¿No? Ahí está la boca De nuevo Entonces se traga Y es una muerte en vida Porque adentro tiene ¿No? Todas esas cosas Que el muerto Se llevó Por ejemplo ¿No? Y ella ¿No? Y se hace reproches Que no tienen nada Que ver con ella Con la realidad de ella Sino que tienen que ver Con factores De ese Otro que se fue O Aspectos ¿No? Del otro que se fue Que no tienen nada Que ver con ella Y no Y yo creo Que es muy grave ¿No? Que es una tristeza Que no tiene fin La melancolía Y entonces Claro Si al final Perdés la gana Te desconectás Del mundo exterior Ya nada te gusta Ya no querés nada Y entras en una cosa Y entrás en una cosa Claro Fíjate ahí Hoy leía Una noticia Referida al sistema Andaluz de salud Donde se hablaba Si tomémoslo de ejemplo ¿No? De otros lugares De España O de otros países De la falta De la falta de infraestructura En la salud pública Para tratar Este tipo De pacientes Y nosotros Lo pensamos Un poquito Diferente ¿No? Porque pensamos Que el tratamiento Tiene que incluir El tratamiento psíquico De esas pacientes Ya que son enfermedades psíquicas Y la curación Debe incluir Ese tratamiento psíquico Además de que haya Atención médica Y yo En el artículo Indicaban Como no había Unidades especializadas En los centros de salud O en los hospitales Para acoger A estas pacientes O estos pacientes Graves Que lógicamente En las familias Pues no pueden ser Controlados Porque se habla también De control De hacer que esa Persona coma De que no esconda La comida De que no la tire ¿No? Tienen práctica Le ponen candados A la heladera Bueno En la otra cara De la anorexia Es la bulimia ¿No? Y ahí hay cosas Que se ven En las casas Que son candados En la heladera Para que no abran En la heladera Son problemáticas Familiares Donde se sufre muchísimo Y donde El método Que emplean Ya que te han defendido A la salud pública Está errado Está equivocado Son métodos cruentos Claro Porque es a la fuerza Que quieren hacer En vez de ponerse A conversar A ver qué es lo que pueden Desde otro punto de vista Desde otra técnica O desde otra ¿No? Pero no podríamos pensar No sé Quizás eso no va a valer Mira lo que voy a decir Pero con esos tratamientos Así como tú dices Cruentos ahí Crueles Pero también El anorexico Enseña que le gusta sufrir Entonces también hay En lo social Como una respuesta Que le dice Bueno Deja de sufrir por eso Nosotros te vamos a hacer Sufrir por otras cosas No sé Como desplaz Porque El problema es que hay gente Que muere El problema es que también dicen Que no hay unidades especializadas Que lo internan en el salud mental En las unidades Donde bueno Hay otro tipo de pacientes Y que le están ocasionando Un sufrimiento añadido Que no resuelve la problemática Que le obligan A esa alimentación Intravenosa Y cuando recupera Un poco de peso La vuelven a salir Que falta Esa asistencia Psíquica Porque no tienen en cuenta Los conductuales No La cuestión del deseo Porque lo que le pasa A la anorexica Es que no tiene deseo Quiere tener la nada Está en contacto Con la nada Todo el tiempo Entonces come nada Dicen Come Que come nada No Entonces no hay deseo Lo que pasa Esas doctrinas No es patata Es nada Es nada Es nada Se te va el gusto Se te va el deseo Entonces hay que comer Está lo mismo Comer cartón Que comer No sé Un postre Hay postre Y es muy interesante Porque el tercer tipo De anorexia Es una anorexia paranoica Es decir Que considera el alimento O determinados alimentos Como una posible fuente De envenenamiento Entonces claro Imagínate una persona Que siente eso Que la obligan a alimentarse ¿No? Que está sintiendo Que lo quieren agredir Que lo quieren eliminar Bueno Eso ya es distinto Porque ya pasamos A otro rubro Que es el rubro De la psicosis ¿No? Porque es paranoica ¿Eh? Pensando La figura de paranoico Es que tiene un perseguidor Que lo quieren matar ¿No? ¿No? ¿Te acuerdas del cuadro De la surrealista? Entonces Que es la paranoia ¿No? Entonces claro No me ama Me quiere matar Entonces me da la comida Que en vez de ser amor Es veneno Y me quiere envenenar Y hay un delirio De envenenamiento Ahí Pero ya lo tenemos ¿No? Ya está eso Enfrentándose con la psicosis Con la locura Total ¿No? Con la paranoia Que es otro tratamiento Psíquico Bueno El tratamiento Va a ser el mismo Perdón ¿No? Digo que la escucha Y el psicoanarista La escucha Y en ese sentido Pero claro La escucha Va a ser diferente Si se trata De un tipo de anorexia Que si se trata De otro tipo Claro Por ejemplo Ahí en el ámbito De la psicosis Como dices Debe incluir A la familia No es suficiente Solo tratar A esa ¿No? A ese paciente anorexico Sino que Es un caso de gravedad Y la familia Tiene el cariño Porque Jean Vivier Decía que el loco Es el emergente grupal De una familia Y que el que enloquece Es el más fuerte Ya que recibe Todos los embates De toda la locura De todos los miembros De la familia Y ahí Ya no resiste más ¿No? Pero es el más fuerte El que enloquece Sí La locura De uno solo No es Siempre hay que citar A la familia Del loco Para modificar La cosa Familiar La vida familiar ¿No? Claro Hay que pensar Que no te puedes atribuir Ni todo el bien Se debe a ti Ni todo el más Se debe a los demás Somos producto social Los que Uno consigue Los conseguidos Entre otras personas ¿Qué ocurre? Cuando a veces Estamos frente a estas situaciones Psíquicas Problemáticas Parece que nadie quiere ¿No? Quiere tener que ver Y eso es lo que un poco Planteamos también En la conversación Con este compañero Nuestro También psicoanalista De plantear las cosas De otra manera En el sentido Si por el camino De la enfermedad Uno no quiere reconocerse No quiere implicarse En ese camino De construcción De la salud Vayamos por otro camino Es decir Que también uno Tiene planteamientos O preguntas Que te hacen referencia A cómo vives el amor O a los recuerdos De la infancia Que vienen Y te invaden Y te molestan Planteamientos Que uno se hace Sobre la vida Bueno El psicoanálisis Y el espacio Donde uno puede hablar De esas cosas Es decir Que no es necesario Estar enfermo No Para psicoanalizarse Exactamente Es en el diálogo Para recrear Una forma De vida Diferente O volver O recrear Una cosa muy importante También que ofrece El psicoanálisis Es también un pensamiento Poder tener un pensamiento Sobre su propia vida Porque muchas veces Uno no sabe Cómo pienso la muerte Cómo pienso Las separaciones Cómo pienso Los cambios Cómo hay un montón De cosas en la vida Que la gente no sabe Cómo pensarlo No Lo vive Lo sufre Claro Lo padece Todo ahí en el cuerpo Y no No sabe Cuando Es un espacio Para poder ir Pensando Cómo pienso Esa separación Con tal persona Cómo pienso El cambio Que ahora Hay que retomar El trabajo Porque se ha terminado Las vacaciones Que no lo sabe Porque son pensamientos Inconscientes Y la persona De lo que está pasando De lo que está pasando Vamos totalmente ciegos Vamos ciegos Sí, porque la conciencia Es bastante tonta Es decir, nos engaña Nos muestra un velo Que no es para nada La realidad Que nos acontece Entonces, claro Entonces, claro Vivimos de una manera Pero desconocemos Totalmente Nuestra propia vida Bueno Te das cuenta Porque no puedo estudiar Porque no me puedo enamorar Porque no puedo ascender En el trabajo Porque no puedo Te das cuenta Eso es lo que llega A la conciencia Claro Pero hay algunos Que se convence De que es un infortunio Personal O de que tengo Mala suerte Pero no Hay un trabajo Psíquico En cada uno Para que tenga Un resultado O tenga otro Gracias al psicoanálisis Podemos saber Esas cosas Antes no se sabía Es muy reciente Por eso también Es tan novedoso Lo que hablamos Porque en el psiquismo Ocurren cosas También Ocurren detenciones Ocurren No Fijaciones A una A una etapa Del desarrollo Es decir No es que todo va bien A veces va todo bien Y a veces hay cosas Que no funcionan En el desarrollo Del psiquismo De esa persona Entonces ahí Hay que arreglar Las cosas Hay que arreglar Claro Porque podemos pensar Igual que uno No se educó solo Es decir Que no podemos crecer Solo como humanos Es entre otros Pues también La construcción De una vida Requiere de otros Para poder hacerla Y me puedo vivir Torcido O puedo Precisar de otros Para vivir Y seguir creciendo El ser el hombre No es un ser aislado Es de barrio ¿No? Siempre está En sociedad Desde que no se Pero más o menos Porque siempre Siempre quiere sentirse libre Independiente De los sentimientos Sobre todo Que se siente agarrado A tal relación Por los sentimientos Porque recordemos ahí El texto En la malestar De la cultura Del poder Y de la ilusión Que nos hablaban Sí, de esa tendencia Del eros Que nos tiende A conglomerar Y a unir Pero de otra tendencia ¿No? Y que de la cultura Quiere tomar eso también Para unirnos Los unos a los otros Para que trabajemos Para el desarrollo Pero que hay otra tendencia Que no quiere para nada ¿No? Que no hay amor al trabajo Que hay una tendencia A ese aislamiento Y a ese egoísmo Frente al otro El otro son rivales Es Hay una hostilidad ¿No? Que la cultura Nos ayuda Y la educación Nos ayuda también A vencer Esa hostilidad Que hay Frente al otro Que al final Es frente a uno mismo Sí, sí En ese sentido Tienes razón Porque hay gente Que se aísla tanto Que hace una esquizofrenia Por ejemplo Donde todo es Un mundo interior Entonces no tiene Un mundo que lo circunda Cuando el ser humano Es eminentemente comunitario ¿No? Está siempre Madre, padre Y hermano La idea sería Poder olvidarse de sí mismo Para poder estar disponible A lo que pasa en la realidad Claro Porque la gente No suele estar disponible Piensa en sus cosas Claro Bueno, te chupa Eso te chupa Te chupa el sexo Entonces no va Y entonces no te das cuenta No te das cuenta De lo que está pasando Que existe de afuera Que hay una afuera No puede ocurrir Todo en la cabeza Mire, pensemos Desde el año 2008 Si no me equivoco Hay una crisis económica Importante en España Que es el país Donde vivimos Pero que no es solo Localizada en este país Pero en estos años Hemos podido ver Los efectos De esa crisis económica En el sentido de La disminución Del dinero Que se ha utilizado En cultura En salud En los elementos comunitarios Que permitían Unir a la gente Dar servicios a la gente Trabajar en la comunidad Que vemos los efectos Los efectos en la salud Física En cómo la gente se habla Se trata O no se habla No hay impunidad No hay impunidad No hay impunidad No se puede hacer Cualquier cosa Hemos tenido Un grado de civilización Donde hemos elegido Un representante Del pueblo Para que trabaje Para el pueblo Y parece que Que no ha trabajado Para el pueblo Para el pueblo Y si no lo es Se han aprovechado El pueblo Del pueblo Para Se han desmontado Importantes logros Sociales Una cosa muy perversa ¿No? De la cabeza De los gobernantes Se fueron Se desviaron No tienen futuro Un egoísmo No tienen futuro Un egoísmo Porque todos Se los enriquecieron Esa es la prueba De la realidad Se enriquecieron Los políticos Y el político Tiene que tener Un sueldo Como un magistrado Pero no Hacer Cien mil millones De dólares En los Este En las compañías ¿No? En los consejos De administración Para esos fiscales También Sí, además Que se está viendo Todo Pero se ve Ese dinero Que falta En los lugares Donde tendría Que estar Impunemente Ha sido Hultado Y luego No ha sido Entonces Hablábamos De la anorexia Pero en realidad Estamos pasando A hablar del hambre Porque la anorexia Está bien Tiene un trastorno La ponemos En tratamiento Tratamiento Pero el hambre El hambre Ya no es una cuestión Nuestra Pero que la gente Ahí fue muy choqueada De manera General Con el incendio De la catedral En París ¿No? Porque vieron Como la catedral Para una reconstrucción Consiguieron Una gran cantidad De En seis horas 700 millones Sí Como impresionante Ahí la cantidad De gente Es decir Que todos podemos pensar Que es un dinero De millonarios Que quieren aprovechar La situación Para blanquear Evidentemente Pero que para la pobreza Eso no blanquea ¿No? Que realmente Hay como una lucha De clase Porque cuando hablamos De lucha de clase A mí me parece siempre A veces Un poco antiguo Pero no Es una lucha de clase Que realmente Nos quieren matar Nos quieren matarlos A los trabajadores Nos quieren aniquilar Porque ellos enseñan Que tienen los medios Para darnos de comer A todos Sino para ayudarnos A tener trabajo A todos Para participar En la creación Bueno Nos quieren sustituir Por máquinas Pero no lo van a conseguir Y además Nosotros tomamos La palabra del poeta Que dice La felicidad Solo puede hallarse En el camino del trabajo La salud Solo puede hallarse En el camino del trabajo La inteligencia Solo puede hallarse En el camino del trabajo Entonces Tenemos que asirnos De esa frase Y de ese valor Al trabajo Porque nadie te puede El psicoanalista No te puede dar nada Te va a proponer Ese espacio Y ese tiempo Pero que tú tienes Que hacer el trabajo De construir Esa transformación El psicoanalista No te va a dar nada Te va a dar su escucha Te va a dar un montón Te va a dar un amor Esa escucha es un amor Entonces Sí Que te va a dar mucho Pero después tú Tienes que tomar Claro Que después es como El profesor Con el alumno Si el alumno No quiere aprender El profesor No le puede dar nada Pero el profesor Da para que el otro Pueda tomar si quiere De mismo modo Con el paciente A veces me parece Que estas clases políticas Lo que no quieren Es O lo que desprecian Es a los pobres Como si el mundo Tuviese que ser Solo de ricos Solo para ellos Entonces Los pobres No deben existir Pero yo digo ¿Cómo vivir Nos necesitan? Si viven de nosotros Y sí Viven de nosotros Nosotros El poco trabajo Que hacemos Porque entonces La importancia De poder cambiar Nuestra manera de pensar Sobre el trabajo Para poder construirnos Una vida Que no sea Una vida Que esté De esclavos Para dar dinero A los ricos O únicamente Para porque Dar dinero a los ricos Lo vamos a tener que hacer Eso es como Una ¿No? La estructura No nos permite Evadirnos De esa situación Pero esto es un sistema Que está armado De esta manera Porque se reproduce En todos los países ¿No? Ahora vos Nombrás 2008 En esta crisis Pero en el 2001 Fue brutal en América Claro ¿No? Y salió Y salió América de ahí A través de una guerra También Y después vino acá Del 2001 Al 2008 O Cuánto tiempo No sé si son horas así Pero que Que sí Que cada uno Que sí Que el sistema Está hecho a eso Y que además Son crisis Que medio están provocadas Por sistemas financieros Que se enriquecen Que son los primeros Que se enriquecen Pero digo que nosotros ¿Cómo hacemos Frente a ese sistema? Que somos muy pequeños Frente a ese sistema Te digo cómo Sí, sí La Organización Mundial De la Salud Ya avisó La depresión Sería la enfermedad Más importante Y más extendida De los próximos años Y lo estamos viendo También Esa depresión Que se asienta Sobre esa depresión económica Sobre esa imposibilidad De la gente De construir una vida De tener una casa De educar a sus hijos Pero Tenemos una herramienta Porque no podemos Cambiar el mundo Pero podemos cambiar Cada uno de nosotros Nuestro mundo Y trabajar Primero Para no estar deprimidos ¿No? Para trabajar Para luchar Para unirnos con otros Y esa herramienta Es el psicoanálisis No cabe ninguna duda Abandonar la melancolía No cabe ninguna duda Sí, trabajar Pero te tienen que pagar Y si el Estado No quiere pagar el trabajo Y si el patrón No quiere pagar Lo que vale el trabajo Pues por eso Hay que ir a votar El próximo día Y votar A un partido Que sí defienda A los trabajadores Porque no podemos decir Que todos son iguales Porque no es verdad Eso es No es verdad Me parece que ahí No hay la aceptación De las diferencias Entre a jugar ¿No? Porque están los ricos Pero están los pobres Entonces hay una diferencia Entonces ¿Cuál sería La manera humana De llevar A un nivel No equivalente Porque no todos Vamos a ser ricos Pero de justicia social Claro, justo ¿No? El que trabaja Tiene derecho Tiene la vida Claro Bueno Hubo épocas En muchas sociedades Donde se consiguió Un estado de bienestar Lo que llamaba El estado de bienestar Es decir Que todo el mundo Sentía que estaba creciendo Todo el mundo Pero cada uno A su lugar Cada uno Según De donde venía Su trabajo Etcétera Pero con la sensación De ir trabajando Para crecer Para un algo Ahora vamos a Claro, no Es Pero bueno Tenemos la suerte De poder ir a votar Eso Ahora va a cambiar Tampoco el mundo Pero por lo menos Para eliminar Los que no queremos ver En televisión Todos los días Digo Porque es Bueno No es solamente Verlos en televisión Todos los días Sino que esto Los recortes Que nos van a prometer Los insultos La falta De ética Bueno La falta de todo De moral La falta De 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 inteligencia Sí Porque la verdad Se están peleando Insultándose En vez de mostrar El pueblo A ver qué programa Que tienen Económico Cómo piensas solucionar En vez de fijarse En el compañero Que es más alto Que vos O más lindo O que tiene la presidencia En vez de fijarse En la persona ¿Por qué no me das Este A ver cuál es tu plan Tu plan económico Tu plan ético social ¿Cuál es? ¿Cuál es? No presentaron nada En la televisión No te enteras De lo que era Nada Es como que si Todo el mundo Aceptase Ahora Los candidatos Se pueden presentar Con un historial Corrupto Abrumador Con un par de Un par de Un par de Corruptos Sin Sabiendo Que todas las campañas La hicieron Con dinero negro Que se vuelven a presentar Que no sé De qué dinero Han enseñado Si es blanco o negro ¿Qué color? Y sin programa Sin programa Eso es lo nuestro Bueno A nosotras No nos va a pasar eso Tenemos Un programa Y varios programas más Y además No sé si vosotras lo sabéis Este programa No, que este programa También se emite En Grupo Cero Televisión Así que Vamos ampliando fronteras Y seguimos Sumando Trabajo Para que Para que estos Sistemas injustos No puedan más Que la poesía Y el psicoanálisis Muy bien Que van a durar Mucho más Que las políticas Nuestra intención Es poder Algún día Llegar a esos Estamentos A esas Cosas del Estado A esas dependencias Del Estado Para proponer Un plan De salud mental Para todo el país Que ya lo tenemos Diagramado Para todo el país Donde se incluya El psicoanálisis En todas las terapias De los hospitales Y eso sería Fundamental Eso sería Como un alivio Y se ahorraría El giro de cama Que en vez de estar Veinte días En el hospital Estás Tres días Un día y medio O no sé cuánto Los antibióticos Que en vez de tomar Las respuestas corporales También sería Una medida económica Que no es una utopía Son efectos Que ya se han comprobado En otros países Donde El psicoanálisis Ha estado incluido En los sistemas De salud Sí, sí, sí En los hospitales públicos Estaban Dentro del servicio De psicopatología El departamento Era de psicoanálisis Se trataba No con el conductual Ni con No sé qué Hoy leí una noticia Que el coaching En México No sé qué hizo Le llaman secta Invadieron los coaching Y no sé Ahora los están Echando Parece Bueno Que vengan a estudiar Psicoanálisis Que estudiar Que estudiar es bueno Se van a dar cuenta Claro Que estudiar es bueno Que amplía uno Sus conocimientos Que se hace más humilde Frente a todo el saber Que la ciencia avanza Se no puede saber todo Que todo se degradó Con esta cuestión De este tipo de gobierno Está todo degradado La salud mental Está totalmente degradada Lo ves en la calle Lo ves en la calle Lo ves en la calle Que la gente La gente está deprimida Con mucho más problemas Que antes Sí 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 Entre tanto La farmacía Con menos intereses Por vivir Menos motivaciones No tiene motivación No tiene Te quitan la ilusión Y hay que tener Una ilusión Para poder vivir Si no podés No podés Comprarte la casa No podés Comprarte el coche No podés Comprar los zapatos ¿Cuál va a ser su futuro? Depende de qué partido político Porque hay algunos Que han mostrado El programa de acción Y que han conseguido cosas En estos años Sí Protestando Y luchando Contra esos partidos Tan establecidos Y que estaban tomando Medidas muy negativas Para el pueblo Nosotros por el momento Nos pueden escribir A Lasexualidadfemeninarradio Arrobas Gmail Punto coma Lasexualidadfemeninarradio Arroba gmail Punto coma Muy bien Y nosotras seguimos El mes que viene Por supuesto Arrobadas Arrobadas Muy bien Hasta luego Chao Norma Chao La sexualidad femenina Un espacio Con las psicoanalistas Del grupo cero Elena Trujillo Clemón Lunís Y Norma Menaza Donde se habla De lo que nadie cuenta Pero todos Quieren saber Cada semana Una cita Con el psicoanálisis Los dos meses que llevo En estas clases Me ha ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase Para que no te quedes atrás Los diálogos Los debates creados en clase Las correcciones escritas La flexibilidad de horarios Estas clases son únicas Especiales Y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre Ese grado de ilusión De deseo por aprender Y bueno Con algo de optimismo Por aprender cada día Un nuevo reto O la recomiendo Realmente la recomiendo Al cien por cien Cuando un profesor Está formado para transmitir Facilita Agiliza Y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor Es cuidarte a ti Y motiva el aprendizaje